La web 2.0 es una web dinámica, participativa y colaborativa, donde los usuarios se convierten en protagonistas activos, compartiendo contenidos, opinando, participando y relacionándose. La web 2.0 nos ofrece grandes posibilidades en el ámbito educativo, ya que este es un espacio de interacción entre lo social y lo tecnológico, donde las nuevas herramientas y aplicaciones proporcionan servicios a los usuarios y esos servicios generan contenido, información y comunicación. En este sentido, el impacto que estas herramientas pueden tener en la educación es interesante y cada día va en crecimiento. Pero, ¿cuál es la manera más eficaz de utilizarlas? La respuesta está en la creatividad de los docentes, pues la información ya está en la red. Por ello, es importante desarrollar las competencias y destrezas necesarias para buscar, recopilar y procesar esa información y convertirla en conocimiento. Ahora bien, son muchos los recursos que han sido utilizados por los docentes y facilitadores. Basándonos en los elementos de aprendizaje colaborativo y en la manera de recolectar información, veamos algunos de estos recursos. Iniciemos con los wikis y los blogs, que pueden convertirse en vehículos de construcción cooperativa por excelencia. El wiki puede ser más adecuado para proyectos de trabajo grupales y horizontales, mientras que los blogs son más utilizados como espacios individuales. Pero esto no siempre es así. Existen blogs colectivos como bitácoras de aula o como diarios de trabajo en proyectos colectivos. El blog es el formato ideal para crear entrevistas escolares digitales con gran potencial multimedia y con la posibilidad de interactuar con los visitantes. Otra herramienta interesante es el podcast educativo. En él se pueden elaborar guiones adaptados a nuestra realidad educativa y permite el trabajo colaborativo, ya que su distribución gratuita y libre contribuye a su difusión y uso, lo que facilita el compartir los conocimientos y el intercambio de ideas entre los alumnos y profesores de una comunidad escolar y entre usuarios de la red. Igualmente, el video educativo es un medio de comunicación visual que puede ser utilizado por los docentes con el objetivo de transmitir conocimientos y ofrecer diferentes alternativas al estudiante, con el cual ellos tienen la posibilidad de visualizarlo cada vez que sea necesario para fortalecer su aprendizaje, favoreciendo a su vez la motivación de acuerdo al tipo de inteligencia que ellos posean. La imagen y colores favorecen a los estudiantes visuales, mientras que los sonidos captan la atención de los auditivos. Por otra parte, la web 2.0 nos ofrece aplicaciones como Google Maps, Google Docs, Skype, Weezy, SlideShare, Prezi, que nos permite pasear por el mundo, elaborar nuestros propios mapas, trabajar de forma colaborativa en documentos, hojas de cálculo, realizar presentaciones dinámicas y a su vez compartirlos con otras personas, realizar videoconferencias en línea, cuyas posibilidades educativas son enormes, puesto que la interacción es permanente, en tiempo real, con imagen y sonido entre diferentes sitios, haciendo posible que profesores y estudiantes participen en el proceso de comunicación sin necesidad de desplazamiento alguno. No podemos pasar por alto las redes sociales, Facebook, Twitter, Messenger, MySpace, YouTube, Flir, entre otras, las cuales constituyen ambientes virtuales de interacción social, con una variedad de herramientas y recursos que pueden ser usados para mejorar la instrucción y comunicación de los estudiantes, profesores, directivos y equipos de apoyo docente, mejorando de esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje. En definitiva, la web 2.0 ofrece muchísimas posibilidades educativas, conocer, compartir, crear, participar y relacionarse, son importantes objetivos educativos que nos proporcionan medios y herramientas que no deberíamos desaprovechar en la actividad docente. Gracias.